Ese tigre era un sapo, no lo quiero por aquí En tu coro tú tienes un liqueo, hablando mucho apuntando los dedos Me quieren sacar pero yo no lo debo, mis bloques manín se me tiran los feos Voy a ver por qué me están maquiando, es por ti que me están acechando Una rana priviendo un bacano, me dijeron que se está disfrazando En tu coro tú tienes un liqueo, hablando mucho apuntando los dedos Me quieren sacar pero yo no lo debo, mis bloques manín se me tiran los feos Voy a ver por qué me están maquiando, es por ti que me están acechando Una rana priviendo un bacano, me dijeron que se está disfrazando Con los míos negos la macata, tú corres como un guaremato En la calle privé en Mariano, te falta mucho pa' llegarme A ti yo te doy pa'l de clases, me toca a mí para enseñar Cómo se mueve en la calle, no hagas que manes ni niggas te maten Tú no estás me ni feo, hagas que él es esperando que tú vas a ser Para nada puede ir, no aguanta presión, no, 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 no puede Y ahora qué fue, blanco y negro escribió en el papel En tu coro huechota es él Un palomo priviendo en tigres y no es de na' fo' que plomo pa' él Plomo, plomo pa' to' los palomos, es verdad que si sí yo controlo Si me quillo, quillo, te hacemos un sequillo y te pillamos con el martillo Tú eres sapo, papo, te van a dan pa' abajo porque tú eres que estás chivateando This level's to the shit, te comiste el queso, eres rata negativo En tu coro tú tienes un liqueo, hablando mucho apuntando los dedos Me quieren sacar pero yo no lo debo, mi bloque manín se me tiran los dedos Voy a ver por qué me están vaciando, es por ti que me están acechando Una rana priviendo en bacano, me dijen que se está disfrazando En tu coro tú tienes un liqueo, hablando mucho apuntando los dedos Me quieren sacar pero yo no lo debo, mi bloque manín se me tiran los dedos Voy a ver por qué me están vaciando, es por ti que me están acechando Una rana priviendo en Bacano Me dijen que se está disfrazando Eso está raro Haciendo coro con los tigres malos Diablo, undercover solo anda vaqueando Nada más para sacando Lo que digo se hace Soy yo que comando Nigga no le paro Blanquito con tres y con rango Te digo no es relajante Controlo la vuelta Conmigo el diablo intenta No tiene la fuerza De cerrar la puerta A este sí vergüenza Que siempre se inventa Como salir de la vuelta Sin ningún problema Sigo joseando Pero con cuidado Andan los monos vaqueando Estos tigres andan chivateando Contro de cual Y creen que están fríos En tu coro tú tienes un liqueo Hablando mucho apuntando en los dedos Me quieren sacar pero yo no lo debo Mis bloques manín se me tiran los dedos Voy a ver por qué me están vaqueando Es por ti que me están acechando Una hana priviendo en bacano Me dijen que se está disfrazando En tu coro tú tienes un liqueo Hablando mucha pu...